de los azucareros y a Lilian Vega Piyaski, miembro del Buró Provincial del Sindicato de los Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros. Vamos al diálogo con Maylin, a propósito del Sindicato de los Trabajadores Azucareros, ¿cómo han diseñado ustedes todo este programa de actividades atemperado a la situación epidemiológica que tiene el territorio? Bien, muy buenas tardes, Yonel, para ti y para toda la teleudiencia de nuestra provincia de Granma y un poco más allá. A solo pocas horas de haber concluido el ya histórico octavo congreso de nuestro Partido Comunista de Cuba, quiero desde este espacio televisivo hacer un llamado al combate a todos los trabajadores azucareros granmenses, teniendo en cuenta que en esta etapa, en saludo al Día Internacional de los Trabajadores Cubanos, dar el máximo aporte para acercarnos lo más que podamos al cumplimiento de nuestros planes. Si tenemos en cuenta que estamos desarrollando una azucarera con no pocas limitaciones, más bien muchas limitaciones. Una es debido precisamente a la situación internacional y las consecuencias que ha traído el tema de la pandemia de la COVID-19, pero también al recrudecimiento permanente que tenemos del bloqueo imperialista, que evita que muchos de los recursos que son necesarios para el desarrollo de la zafra, las reparaciones y los distintos procesos que llevan a cabo en nuestro sector se desarrollen con la calidad y con la eficiencia que debieran desarrollarse. Por eso debemos crecernos ante estas dificultades todos los trabajadores azucareros granmenses y para ello estamos desarrollando un grupo de actividades como son las jornadas de trabajo voluntario y productivo que desarrollaremos en los próximos días, 24 y 25 respectivamente. Según las características de cada territorio, como bien tú decías, y las necesidades atemperadas a este territorio que pueda ser en la siembra de caña, en la producción de alimentos, en el mismo desarrollo de la zafra azucarera, en la producción de servicios porque tenemos varias entidades que son prestadoras de servicios dentro y fuera del sector. Convocamos también desde aquí a la participación en aquellos actos de estimulación que se harán en los próximos días para colectivos que han resultado ser vanguardias nacionales y la estimulación a trabajadores que se han destacado en los diferentes procesos de nuestro sector. Aprovechar también la posibilidad que me da el espacio a convocar a todos los trabajadores azucareros granmenses y a sus familias a participar el próximo día primero de mayo en el desfile virtual que por segundo año consecutivo, como consecuencia también de la situación que hoy atraviesa nuestro territorio con la COVID, no será posible ir a la plaza y tendremos que hacerlo desde nuestras casas aprovechando también la posibilidad que nos da las redes sociales y todos los demás espacios estos virtuales que podemos utilizar para apoyar una vez más el proceso revolucionario cubano. Por último, aprovechar y felicitar a dos colectivos de trabajadores azucareros que a pesar del sinnúmero de limitaciones que enfrentó nuestro sector en el año 2020 resultaron ser colectivos vanguardias nacionales cumpliendo sus planes y aportando al desarrollo de la economía de Granma y del país. Ellos son el colectivo de trabajadores de la UEB derivados de Mabay, ubicada en Arquímedes Colina, y la sucursal Ceti Granma, que como bien decía, en los próximos días recibirán su estímulo moral teniendo en cuenta que por las características que hoy específicas tiene el territorio, con la COVID no pueden hacerse grandes actividades, pero sí es meritorio reconocer a estos trabajadores que bien se destaca. Además, este primero de mayo los azucareros van a estar haciendo zafra, que es la principal razón, que es la principal motivación que tienen los trabajadores de este sector que incide directamente en la economía de nuestro territorio. En medio de situaciones muy adversas, como explicaba ya Maidelín, y también enfrentándose a la pandemia de la COVID-19. Creo que no hay mejor regalo para los trabajadores azucareros ese día que hacer del primero de mayo en esa jornada la más eficiente, la más productiva, aportando además a la economía, pero demostrando su compromiso con la revolución cubana y lo que representan ellos, ya no sólo desde lo económico, sino también como símbolo, como patrimonio y como tradición, porque si hay un sector que símbolo en este país es el sector azucarero. Hay que reconocerlo. Sí, como bien tú decías. Y además, haciendo honor a nuestro lema central, porque unidos hacemos Cuba. Qué bueno. Gracias, Maidelín, por toda esta explicación. En el caso de los trabajadores agropecuarios, forestales y tabacaleros, también han diseñado todo un programa de actividades. Lilian. Bueno, Yunel, los trabajadores del Sindicato Agropecuario, Forestales y Tabacaleros, nos encontramos celebrando la jornada por este primero de mayo con el lema central, Unidos Hacemos Cuba. Dentro de las actividades centrales, tenemos los movimientos productivos, los trabajos voluntarios en la producción de alimento en los pueblos productivos para mantener el autoabastecimiento municipal. Estamos confeccionando carteles virtuales con lemas colaterales. A tu servicio, Patria Amada, la historia de Cuba es de victoria, son unos de los lemas colaterales que presiden esta jornada por este primero de mayo. También, entregando la condición vanguardia nacional el día 23 a la VPC Batalla de Peralejo, VPC, que por tres años consecutivos mantiene resultados para obtener esta categoría de vanguardia nacional. Hoy nos encontramos engalanando los colectivos laborales, haciendo pesquisas contra la COVID-19. Queremos felicitar también a los trabajadores de acopio, que son los trabajadores que se encuentran directamente con el pueblo. Los agropecuarios, forestales y tabacaleros, después del octavo congreso del partido, con las palabras conclusivas de nuestro presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez, tenemos un solo compromiso, y es producir para el pueblo. Crecernos, como hemos hecho siempre, fieles a nuestra única revolución y su historia. Otro de los sectores importantes y que identifica a nuestra provincia, el sector de los agropecuarios, de los tabacaleros y forestales, convocados a seguir estando en la primera línea de combate para lograr ese propósito de que Granma se convierta en uno de los principales pueblos productivos del oriente cubano. Y ahí están los trabajadores de este sector que encabeza desde el Buró Provincial todos los hombres y mujeres que son símbolo también en nuestro territorio. Gracias a Lilian Vega, miembro del Buró Provincial del Sindicato Agropecuario Forestal y Tabacalero, y también a Maidelín Aguilera Romero, secretaria general del Buró del Sindicato de los Trabajadores Azucareros. Agradecer a los televidentes que nos han estado acompañando este mediodía del martes. Mañana volveremos a esta misma hora.